Ya, pues miren aquí nos encontramos, limpiando, limpiando hojas, ¿y saben para qué?, ¿saben para qué?, para hacer tamales, ¿por qué sopa?, sopa de hojas, ¿eh?, bueno, entonces yo los corto, pero limpio, usted los corta, pues yo si no los tengo tantos, no va, entonces yo soy la maestra, miren, aquí tenía la uña, mira, aquí tenía la uña, miren, y se, y volvió a romper otro, y la vuelvo a romper, ay, eso es la más buena, es que, hasta el maestro se equivoca, hasta el maestro, por eso dicen que es que el alumno supera al maestro, si, es que es en la meta, ¿qué?, a ver quién, habían escrito algo allí, Sí, sí, me han puesto ahí un secreto, lástima que ya no es secreto, ya lo vimos nosotros, aquí ven, aquí ven, aquí ven, aquí ven, aquí ven, a ver, a ver, mi carita, o el dueño del secreto, ajá, sabiendo, este, pues aquí nos encontramos, Sí, con el... Este, no esta, no, dicen que de res... ajá, de hueso, de hueso de res, Sí, sí, de, hueso de res, de hueso de res, así que si usted no ha comido, tamales de hueso de res, venga a probarlos, que pide Roxana, los va a invitar, sí, 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 sí. Dios mío, ¡aquí está, señora, ayudarlo, si quiere, mire! Oígale, pues! Vaya, mi amor, vaya. Yo también quiero ayudarle más. No, mi amor, si ahorita no lo vamos a hacer. Ahorita solo también lo vamos a hacer. ¿Quieres ayudar a travesar? Sí. Y pues también decirles ahí que en este momento pues que vaya a enfocar la cámara aquí, la camarógrafa. ¿Qué camarógrafo? Pues aquí tenemos a mamá Jesús bastante mal de salud. Y pues ahí decirles a los amigos, a los amigos suscriptores ahí que pues pedimos desiguraciones. Y pues alguien que pueda echarle la mano con algo pues porque está bien enferma y pues le han dejado cita al doctor. Y ahora le hicieron exámenes y salió bastante mal de salud. Sí, así es. Fui ahora al médico pues y bueno, fue un diagnóstico pues bien fuerte pues. para decirles que no sé, pero desde el momento que agarré camino quizás, pues bueno, porque yo me sentía, me he sentido últimamente bastante mal. Yo presentía que algo, algo andaba mal y que mi diagnóstico iba a ser este, bien delicado. Pues así fue bastante delicado, pero bueno, para nosotros los seres humanos, pero para el señor pues todo es posible, ¿verdad? Pero que sí es bastante delicado, porque incluso pues andaba mi hijo Erick y mi esposo y el doctor les dijo a ellos ahí algo que tienen que hacer, ¿verdad? Sí. Porque les dijo de que, lo que, que no quieren ni pensar, les dijo que un día, dijo, me vayan a llamar, dijo, y yo estoy tan lejos, Erick le dijo, estoy tan lejos, don Miguel le dijo. Y, y me llaman y me llaman y me digan que, que ella ha caído, le dijo y, y yo les digo, tráiganmela y cuando me la traigan aquí, les dijo, ya no, ya no va, ya no se va a poder hacer nada. Pues porque el, el, lo que más pues está, bastante delicado es el motor más, más importante que es el corazón. Y, pues, dice que, dice que, dice que corro riesgo de que, de que así pues, puedo, puedo caer de un solo y me puede quedar, me puede dar como un paro. Y, libre de eso, tengo triglicéridos altos, colesterol, tengo un poco dañado un riñón, este, tengo inflamado el hígado, y estoy, este, pre-diabetes, también. Y esa, esa cosa le quería preguntar yo, como, como, que, pre-diabetes. Es que estoy a punto de que se me desarrolle de un solo. Dentro de un mes, me dijo que me va, me quiere, o sea, ahorita tengo que, ah, alta presión. Busque una para usted y una para él. Y ahorita me dijo que me quiere ver el nueve. Ya en tres días. Y el once. Y el once. ¿Verdad? Sí. Por eso. Y dentro de un mes, quiere verme y dice que me va a hacer de un solo el examen para ver como, si es que ya está desarrollada la diabetes o, o qué. Verdad. Y ahí, pues, les pedimos ahí a los amigos, pues, que la lleven en oración para que, pues, cuando ese, esa otra cita, pues, de ese examen, no sea lo que. Ajá, lo que hace. Serían diagnosticados, pues, porque a veces, este, solo son diagnósticos y ahí, primeramente Dios que no sea así. Y ahí pedirles de sus oraciones, yo sé que ustedes lo hacen con cada uno de nosotros, que siempre están orando por nosotros. Pedirle ahí por mamá Jesús que todo esté bien y que no vaya a ser eso lo que le han dicho. Sí, primero Dios que no. Primeramente Dios que no. Porque sí está bien malita, va, porque está bien malita de varias cosas. Y, pues, le pedimos a Dios que esa no sea otra cosa más. Ajá. Sí, pues, así lo dijo él, que es bastante, bastante delicado, ¿verdad? Lo que yo, lo que me ha parecido y. Sí, pero como, pues, todo está puesto en las manos de Dios y el Señor es el que todo lo puede y, pues, yo le digo al Señor que, pues, que me siga aumentando la fe. Y si, pues, un día, pues, puedo cantar gloria. El Señor me ha sanado, bendito sea Dios. Y si no, pues, lo mismo, bendito sea Dios. Solo, pues, ahí, como le digo yo, hay una frase que dice que cuando, cuando ya, pues, todo, pues, se va, alguien se va. Yo, como madre, solo le puedo decir a mis hijos, abrácense entre ustedes. Y, pues, abrácen a tu papá y ámense. Y acuérdense la mujer guerrera que yo fui. Porque yo he sido una guerrera hasta hoy. He guerreado con bastantes enfermedades y he salido adelante. Pero, como siempre, todo tiene, tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y, y allí, pues, solamente el poder de Dios es el único. Porque, pues, yo siempre, en tantas que el Señor me ha sacado, siempre le vivía diciendo al Señor, Señor, mi corazón, no, Señor, la diabetes, no, bueno, pero como, como nosotros, como seres humanos, pedimos. Pero el que decide es el Señor. Entonces, ahora, pues, solo le digo al Señor, Señor, que sea tu voluntad, ¿verdad? Eso sí se lo digo yo, Señor. Y que créanme que cuando me dieron el diagnóstico, no, no, no fue, me impactó bastante. Sí. Me impactó bastante. Y sé que sí, pues, sí. Luché por no llorar al frente del doctor, pero, y, pero no pude detenerme. Algo muy triste, pues, que una no me hiciera tan bien. Y dije yo, pues, solo pienso en mis hijos, en aquellas personas que me aman. Y digo yo, pues, el Señor sabe todo. Así es. Sí, porque, pues, no andaba, no andaba, siempre salimos, siempre andamos solos y ahora, pues, había ido Eric, pues, incluso Eric también está bastante malito, pero, primero Dios ya va a salir adelante. Sí, así es, pero, yo digo que lo mío primero Dios ya, ya va a pasar eso. Primeramente Dios, si la que salió más malita, pues, es él. Y así es. Pero yo esperando en Dios. Pero ahí el doctor le dijo a él, le dijo a él, a ellos dos, y le dijo a Miguel, le dijo, este, don Ángel, le dijo, hable con sus hijos. Con la familia en el entorno. Hable con la familia en el entorno, le dijo, le dijo. Y le dijo, le dijo, le dijo, ¿cómo está? No sé por qué, pero que hay bastantes personas que, no sé que ven en mí, pero que me llegan a tener un gran afecto, porque, pues, ahora, pues, el doctor me dice que me tiene un gran afecto, que me ve como si yo fuera su madre. Siento, yo siento, me dio un gran afecto con usted, que siento como si usted fuera mi madrecita. Póngame en la casa. Y no quiero que nada le vaya a pasar, mía. Y le digo, y digo, yo vaya, pues, ahí, pues, Dios sabe todo lo mejor. Sí, y ahí fue que le dijo a Miguel que todo lo que, lo que deben de hacer, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y me dice, reúnalos, reúnalos todos y háblale. Así que, así, pues, está la situación. Acá con mi majestu, pues, está un poco delicada. Como pudieron escuchar, ¿verdad? Todo lo que, exactamente, pues, que ella está padeciendo por ahorita. Pero, como les digo, primeramente, Dios, que todo le salga bien, que siga mejor. Allí con la ayuda también de ustedes, de sus oraciones. Y si también quieren ayudarla económicamente, también lo pueden hacer. Se lo agradecer, se lo agradeceríamos mucho. Sí, porque Dios se lo va a recompensar. Porque gracias a Dios, pues, esta consulta. Sí, así es, ahí. Gracias a Dios. Agradecerles, ahí, a esos amigos que aportaron ese granito de arena para que yo pudiera ir. Ahora, porque ella tenía días de estar así, pues, ¿verdad? Por el dinero, vamos. Le agradecería a una persona anónima. Sí. Que nos ayudó. Y a la familia Ventura. Así es, exactamente. Y colaboró con un granito de arena para mi esposa y para mi hijo Eric. Le agradecemos. Fueron tres amigos y, pues, dos ahí que son anónimos, pero que viven en nuestros corazones y en nuestras oraciones para que el Señor les bendiga y les multiplique lo que hacen por nosotros. Y la familia Ventura que, pues, colaboró también para que yo pudiera obtener esa medicina, pues. Y gracias a Dios, pues, los tres venimos con medicina. Sí, porque los tres fueron a pasar con nosotros. Ajá. Gracias a Dios y a esos amigos que, pues, Diosito los bendiga ahí por esa bendición. Porque si, por ahí, pues, ven que... Le enviaron a ellos para que puedan ver. Así es. Que en algunos videos, quizás, no sé cuántos irán tarde, que no van a ver a Eric en los videos del grupo. De FN. Sí, porque le dijo, le he dejado al doctor que se cuide, porque la verdad, este... No puede, no puede, este... Que otros días más, otros días más, él se hubiera dilatado a ir, pues, se le hubiera puesto muy complicado porque le dijo que tenía, tendría que ir a parar al hospital, le dijo, o a un hospital privado. Pero como, pues, el doctor conoce nuestro caso y sabe que no está al alcance de uno, ¿verdad? Para poder ir a esas partes así, pero sí le dijo que está, anda bien malito. Lo que él anda es, este, neumonía. Y estaba, estaba a punto de desarrollársele una... Y que lo iba a hacer, pues, que fuera a parar al hospital. Y por eso le ha dejado de que no tiene que cantar. Y como la enfermedad que él tiene, y para lo que él hace, a él le hace daño, entonces... Así que agradecerle ya a todos ustedes, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y pues, nos vamos a ver más adelante. Así es, bendiciones.